Buenas noches hijita Buenas noches papito Buenas noches Joel Buenas noches vieja Buenas noches Jaimito Hasta mañana mamita Buenas noches compadre Buenas noches compadre Hasta mañana Alessia Buenas noches mi extensión Good night mam Buenas noches familia Buenas noches familia Buenas noches familia Hasta mañana familia Buenas noches con todos ¿Qué está saliendo? Oye huele a quemado ¿Algo se quema? Está saliendo humo No puedo respirar ¿Dónde está hijo? No ¡Chuelas! ¡Mi papá! ¡Muja! 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 ¡Mamá! 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 ¡Ay no! ¡Mamá! ¡No quiero mucho en casa! ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mamá! 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 Ahora sí lo perdimos todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video